No sé, yo creo que ya en diciembre vamos a empezar a entrenar bien bien, ahorita estamos entrenando puro físico, como recuperarnos de las vacaciones y pues en enero, a finales de enero está el selectivo para el Grand Prix, donde pues yo pienso entrar para ir al Grand Prix ya que el próximo año no tengo la Serie Mundial. Aún no está confirmado, no sé, la verdad no he visto el calendario, pero solo sé que es a finales de enero. Pues yo creo que fue un buen 2016, creo que esperaba un poquito más, pero creo que eso me da más ánimo para seguir adelante y entrenar mucho más.